El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía en conjunto con el GAULA del Ejército dieron con la captura de un hombre quien es señalado de al parecer abusar de varias de sus hijas y de menores de edad. Este hombre fue conducido a las instalaciones del CTI Valledupar y es señalado como el monstruo de Becerril. Al monstruo de Becerril se le señala de haber abusado, de haber cometido este delito en no menos de sus tres, o mejor cuando menos, en tres de sus menores hijas. Hoy ellas son mayores de edad, deciden contarle a la mamá los abusos, los vejámenes de los que venían siendo víctimas y deciden acudir ante la autoridad, ante la fiscalía para denunciar. El procesado, quien se desempeñaba como profesor de música de la Casa de la Cultura de la Cistada Población, localizado en el centro del Cesar, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía 13 Seccional Caivas, abusó sexualmente de sus tres hijas biológicas y las grababa cuando sostenía relaciones sexuales con ella. Además, las tenía intimidada con hacerle daño si le contaban a su madre los vejámenes sexuales a las que eran sometidas. A partir de allí, igual que en el siguiente caso, acudimos ante el juez de garantías, quien con esos elementos de conocimiento, con esa convicción, nos expiden las respectivas órdenes de captura. El ente investigativo aseguró en la audiencia concentrada realizada en el juzgado segundo penal promiscuo municipal con función de control de garantías, contra el indiciado que la progenitora de las afectadas aseveró que la mayor de sus hijas, quien tiene 19 años, le reveló que cuando tenía 11 años fue abusada sexualmente de su padre cuando vivía con él y que fueron seis meses que la sometió a sus pretensiones. En audiencia de imputación de cargos, Mendoza-Beleño no se allanó a los cargos. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Baelman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Baelman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Baelman.